¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos. En el video de hoy les tengo 5 ideas de outfits para Navidad o Año Nuevo. Como ya sabemos, todas en esta temporada queremos lucir un poquito extra. Y para esto les traje este video para que tal vez se puedan dar algunas ideas. Y también les tengo ideas de maquillajes abajo para que pasen y chequen. Este video no solamente es para compartirles estas ideas, sino también es para que conozcan a mi amiga Jess. Esta hermosa que también le encanta todo lo que tenga que ver con moda, fashion, ropa, zapatos, todo eso. Y por si no la conocen, se las voy a presentar. ¡Hola, chicas! Soy Jess del canal Jorik y quiero invitarlas a que vayan a mi canal a ver unas ideas de cómo combinar para esta temporada festiva de Navidad. Les espero por mi canal. Dios los bendiga. ¡Feliz Navidad, chicas! Pues ya saben, abajo les voy a dejar el enlace a su canal. Ojalá les guste y se suscriban a su canal también. Y si vienes del canal de mi amiga Jess, pues muchísimas gracias. Ojalá te suscribas y te guste todo lo que tiene mi canal. Un poquito de todo, como siempre les menciono, variedad. Ahora sí, las dejo con el video. Para el primer atuendo les recomiendo utilizar un traje completo. Eso hace que se nos haga más fácil formar un atuendo. En este caso estoy utilizando uno negro que tiene transparencias en malla. La verdad lo hace un poquito sexy, pero como es negro lo hace ver más sofisticado. Y estoy utilizando unas zapatillas muy sencillas, negras también. Y les recomiendo utilizar algo de peluche o algo que tenga lentejuela. En este caso, si te quieres cubrir un poco, puedes utilizar un chaleco. Y creo que lo hace lucir muy bien. Para darle algo de bling, estoy utilizando esta gargantilla también. Que la verdad me encantó y está muy en tendencia en este momento. Abajo les voy a dejar todos los detalles de las prendas que estoy utilizando de todos los outfits. Para el atuendo número 2 estoy utilizando un vestidito en color neutro, muy sencillo. De un material muy calientito, el cual también acompañé con la misma gargantilla. Y quise utilizarla en color dorado también porque siento que es más apta para estas fechas. Este corte a los hombros está muy en tendencia en este momento. Al igual que estar utilizando vestiditos cortos con botas altas. Lo cual hace que estemos más calientitas. Como les digo, este vestido es de un material que se estira bastante bien. Orma muy bonito el cuerpo y es calientito. Aparte, el color es perfecto, es neutro. Si no queremos estar como muy cargadas. Y como es de manga larga, pues nos va mejor. Y las botas negras yo creo que es un básico que todas tenemos. El atuendo número 3 es algo más sofisticado. Una camisa en lentejuela con transparencias negra, perfecta. Para la noche, decidí combinarla con este collar largo. Ya que esta camisa blusa tiene el corte en B en el pecho. Lo cual hace que se vea sexy pero elegante. Como no estamos enseñando demasiado. Y lo acompañé con estos pantalones de pierna ancha. Con unas zapatillas demasiado altas. Para que luzca el pantalón. Y este es un leotardo la blusa. Entonces queda fajadita por toda la noche. Y el pantalón es de una tela muy calentita. La verdad siento que combinaron perfecto estas dos prendas. Se ve muy elegante. La verdad me gustó mucho este outfit. Como les menciono, la lentejuela hace que nos veamos un poquito más aptas a la fecha. Atuendo número 4. Un vestido que ha estado muy en tendencia últimamente. Es este que utilizó Kylie Jenner. Que lo he visto en todos lados. Y lo estoy utilizando en esta ocasión. Con unas botas algo distintas. Estas están abiertas por la parte de enfrente. Como les digo, se está usando mucho esto. Con vestidos cortitos. Pero con botas altas. Y no mostramos tanta piel. Ya que el vestido es muy tapado de arriba. De manga larga. Y lo acompañé con este otro choker. Que es un poquito distinto. Pero también tiene el bling. Que necesitamos. Pero es más sencillo que el anterior. Y no podía faltar para darle ese toque más festivo. Utilizar algo de peluche o lentejuela. Como les menciono. Estoy utilizando este chaleco de pelitos. O de peluche mejor dicho. Que la verdad hace que se vea más bonito el outfit. En lo personal siento que hace que se luzca el outfit más elegante. En mi opinión. Aparte te puede ayudar a sentirte más calientita. Y puedes ayudarte a cubrir. Si no eres de las personas que le gusta estar con vestidos pegaditos. El outfit número 5 es algo muy clásico. Un leotardo rojo. Con un corte muy padre en la parte de arriba. Muy sexy. Y lo estamos acompañando con unas zapatillas brillantes. Que es lo que va a llamar la atención de nuestro outfit. Aparte de nuestra blusa. Y para calmar un poquito este outfit. Una falda de lápiz negra. Creo que esto es algo muy básico. Que nos puede sacar de apuros. Que hace que nos veamos bonitas. Que luzcamos más sexys. Pero sofisticadas. Ojalá y les hayan gustado las opciones que formé para ustedes. Y de todo corazón les deseo que pasen una feliz navidad. En compañía de sus seres queridos. Y no te olvides de suscribirte antes de irte. Y si te gustó este video no olvides regalarme un like. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!